Música Esto es PDVSA la Estancia al Día. Marzo se hace caribe, calor, baile, música, sonrisa. Disfruta de una de las expresiones culturales más arraigadas de nuestro continente con el Festival de Merengue 2012. A continuación, nuestra cartelera de actividades. Conciertos. El sábado 17 a las 4 en PDVSA la Estancia presentamos toda la variedad del merengue oriental con el grupo Tradición El Muco del Estado Sucre. El domingo 18 a las 11 en PDVSA la Estancia presentamos a la agrupación Cuatrinca con su sabroso merengue oriental. Y en Plaza Venezuela a las 5 y 30 sabor y ritmo al mejor estilo dominicano con las agrupaciones Anubis y Guillermo el Diamante. Y para los más pequeños, las actividades infantiles. El sábado 17 en Sabana Grande a las 2, continuando con la segunda muestra nacional de cuentacuentos desde el estado portuguesa llega Ángela Marín. Y en Plaza Venezuela a las 6, el cuentacuentos Pío Lara desde el estado Carabobo nos divertirá con sus increíbles historias. El domingo 18 a las 2 en Sabana Grande, desde el Distrito Capital llega Norma Guatarama. Y en PDVSA la Estancia a las 3, continuando con la segunda muestra nacional de cuentacuentos, vuelve desde el estado Carabobo, Pío Lara. Todas nuestras actividades son gratuitas. Conéctate con nosotros a través de www.pdvesalaestancia.com Nuestra cuenta en Facebook, tuiteanos, arroba PDVSA la Estancia y visita nuestro canal en YouTube PDVSA la Estancia 1. Actívate en nuestra próxima edición de PDVSA la Estancia al Día. ¡Gracias!